Confirmar en la selección el buen momento que vive en Escocia. Me siento como nueva, como que quiero aportar más a la selección, quiero venir y demostrarlo, quiero todo lo que he hecho en Escocia, quiero demostrarlo aquí en la selección. La futbolista generaleña Priscila Chinchilla se integró a los entrenamientos de la selección de Costa Rica. Estoy ansiosa de volver, de querer compartir con todas, de hablar un poquito ya en español, pero no, la verdad es que me siento en casa, venir acá a mi país, acá con la selección. La delantera se siente feliz de estar en el país y entrenar con la tricolor que tendrá dos partidos amistosos contra Guatemala. El torneo de acá está muy fuerte y yo también estoy trabajando allá, creo que todas queremos quedar en lista, todas queremos ganarnos un campo y sé que cada una lo va a demostrar en ese entrenamiento. El reto es ganarse un campo en la formación titular. Yo pienso en mí, en que tengo que esforzarme, si hago algo mal, si quizás me cuesta algo, me quedo haciendo extras para mejorarlo, pero la verdad es que tenemos un equipazo, todas las que están acá. Chinchilla se coronó campeona en Escocia el fin de semana.